Un proceso de descolonización realmente comienza cuando se independizan las colonias de la metrópoli, pero este proceso continúa. Cuando empezó la independencia o las luchas por la independencia o guerras civiles también se llamaban en la actual América Latina, comenzaron los 30 primeros años del siglo XIX. Comienzan desde las Cortes de Cádiz, que había representantes de las colonias en las Cortes, y también durante el reinado de Fernando VII. Por ejemplo, la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú la llevaron generales como soldados, gente de pueblos originarios, pero la llevaban criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en las colonias. Estos procesos de independencia que se lograron con luchas civiles o luchas por la independencia, según lo dijeran unos u otros, pues continuó también en México, se situó en México, con Hidalgo, que ahora parece ser que fueron en 1821, 200 años de la independencia de México, que se le ha ocurrido a la señora Ayuso decir que no hay que pedir perdón por nada y que el indigenismo es el nuevo comunismo. Los pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios no han tenido el poder en América Latina hasta hace muy poco con Evo Morales y también o campesinos como Pedro Castillo en Perú. Pero, constantemente, el poder lo han detentado los criollos y los descendientes de los españoles nacidos en América Latina, en las colonias. Pero este proceso de independencia no se quedó aquí, sino que hubo varias guerras por conquistar territorios y recursos entre las repúblicas nacientes y también en Brasil, que al principio fue una monarquía y que un hijo de Pedro IV de Portugal, que se tuvo que exiliar en Brasil, desde el imperio de Brasil, llamado Pedro I, fue una monarquía y luego se construyó una república. Había varias guerras por territorios y recursos, como estaba diciendo. La primera, la Tripe Alianza, una guerra que enfrentó a Paraguay contra Uruguay, Brasil y Argentina, por su nombre de la Tripe Alianza, que era por la hegemonía del Río de la Plata. En el año 1879 hubo un enfrentamiento entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por otro, por los recursos del desierto de Atacama, que ganó Chile y desde entonces Bolivia no ha tenido salida al mar, a pesar de los recursos del desierto de Atacama. En el año 1879 hubo un país con Bolivia también, con Bolivia también, por el gran Chaco, que se decía que tenía petróleo y detrás de todo esto había otras potencias como es el Imperio Británico y también Estados Unidos. Ahora mismo están las multinacionales, tanto españolas como de otros países europeos y norteamericanos, controlando los recursos en América Latina. El observatorio de multinacionales de América Latina o MAL tiene un montón de ejemplos sobre este tipo de control de los recursos y de proyectos que están destruyendo zonas enteras de América Latina y también que están dejando a la población sin sus recursos. Por ejemplo, un ejemplo concreto, hay muchísimos, tanto que están metidas multinacionales españolas como otras multinacionales de todo tipo, es el proyecto integral de Morelos, que es la construcción de una canalización de gas natural que es llevada desde Morelos y otros dos estados mexicanos hasta cerca de la Ciudad de México, un proyecto industrial que consta de dos térmicas gasísticas, un acueducto y una canalización de gas que se extrae a través de fracking y para llevarla hasta la industria de la Ciudad de México. Pero ha atravesado a lo largo de 175 kilómetros y con un ancho de 27 metros, pueblos campesinos e indígenas que vivían de la zona agroforestal por la que pasa la canalización. Líderes de este movimiento de 80 comunidades canto campesinas como indígenas han estado en España el 4 de marzo de 2020 para denunciar la situación de este proyecto en el que participan empresas españolas como Electronor, Avengoa y Enagás.